Son las 7.7 de la tarde de la noche del día 26, 26 de junio 7.7 de la noche, 26 de junio, bueno, voy a apurarme ¿Para qué vas a huir? Sí Eh, perdón por la música de fondo, sí, pero... Todo este asunto de la agenda homosexual, sí, o de la agenda LGTB Se trata del título de esta canción, se trata de infidelidad Entonces, bueno, para los que no entienden estos asuntos Para los que no entienden estos asuntos, sí La infidelidad es algo que Dios no perdona, sí, y eso vamos a tratar ahorita Voy a complementar este video con los últimos, con el anterior, con el primer video El de prueba, sí, de 8 minutos Vamos a ver, vamos a ver, o vamos a revelar, o vamos a exhibir, sí, cuál es la finalidad De la agenda homosexual, sí, hacia dónde va todo esto, sí, cuál es la finalidad de que los gobiernos O los reinos del mundo, sí, estén legalizando o están autorizando el matrimonio entre personas del mismo género Llámese homosexuales, lesbianas, X, sí, cuál es la finalidad, cuál es el secreto que ha sido celosamente guardado Y que te lo enseña la Biblia, sí, pero por causa del desconocimiento Es que la gente o la iglesia, al estar dormida, sí, no entiende estos temas Entonces, eh... Acabo, en este live, está toda la información Sí, en este live está toda la información referente al tema que vamos a desarrollar Sí, repito Todo el asunto de la Biblia se puede resumir en una sola palabra Sí, infiel Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el principio? Por el cual, Dios tuvo que mandar juicios sobre sus hijos Sí, en el libro de Melquisedec enseña, sí, que a causa de la infidelidad De sus hijos Al escuchar, sí A Lucifer Estamos hablando del primer reino, de la primera creación Sí, al escuchar a Lucifer Dios los tuvo que expulsar De su reino Entonces, eso está en el libro de Melquisedec, te lo enseña aún la Biblia Sí, pero todo este asunto de los juicios de Dios Que se van a desarrollar en el tiempo de aflicción Sí, que es en el mes, en la estación de verano Todo se remonta al principio Sí, que si tú no tienes conocimiento del libro de Melquisedec No podrás comprender por qué razón Sí, los reyes de este mundo están legalizando Mandamientos, sí, o leyes que van en contra de los mandamientos de Dios Entonces, todo este asunto es Por un Por una infidelidad En el principio, la tercera parte de los ángeles obedecieron a Lucifer Por el cual Dios los tuvo que mandar o castigar O enviándolos a la tierra O sea que los castigó por Infieles Entonces En este tiempo La iglesia al estar dormida Al no tener conocimiento de los otros libros No puede comprender cuál es el significado de Apocalipsis 12 Sí, y es comprendible Se entiende Porque para que tú puedas descodificar o interpretar Y compartir El libro de Apocalipsis Hay un principio que te lo enseña en la Biblia Tienes que ser un profeta Entonces, para ser un profeta Sí, Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino Entonces, que tienes que pasar por una infidelidad Sí, como lo pasó el Padre Y tienes que caminar el mismo camino que caminó Jesús ¿Cuál fue el camino que caminó Jesús? El sufrimiento El libro O la epístola de Bernabé Enseña Que nadie podrá apoderarse del Espíritu de Dios O del Reino de los Cielos A menos que sea por muchos sufrimientos O tribulaciones Eso le enseña la epístola de Bernabé Entonces Para que tú puedas Dar a entender Interpretar la Biblia Tienes que ser profeta Y en nuestro caso Personas como Dominic y yo Que hemos sido apartados De nuestras parejas Por un caso de infidelidad Lo comprendemos completamente Y se está Y se está Desarrollando prácticamente En nuestras vidas Sí, a tal grado Que nuestras almas Sí, sienten El dolor O el sufrimiento De parte de Dios ¿Por qué? Porque va a tener que mandar Juicios Sí A la tierra Por causa de Sus hijos Infieles El pasado Dieciocho Cuatro años Cuatro años Cuatro días antes Del veintiuno de junio El día dieciocho Y el día diecinueve Hicimos Hice Dos videos Advirtiendo Si la intención Era La intención Era Hacer Cuatro videos Cuatro días antes Del veintiuno de junio Para que no se me Acumulara La información Sí Pero no se pudo No tenía celular En ese entonces Lo pedía prestado Y bueno A mí no me gusta Andar Pidiendo limosna Entonces Hasta hoy Puedo hacer este live ¿Por qué? Porque apenas ayer Me hice otro De un celular Sí Y justamente Los tiempos son perfectos Sí Es para precisamente Desarrollar O exhibir La agenda Homosexual Que va en contra De la Biblia Y que Jesús dijo Que cuando Antes de la venida Del hombre De él Sí Los tiempos iban a ser Como los tiempos De Lot Como Sodoma y Gomorra Entonces Lo que nosotros Vamos a desarrollar Ahorita Vamos a exhibir Con toda la información Que hemos compartido En mi foto de portada Y aún aquí En este video Sí Es eso ¿Cuál es la finalidad? Sí ¿Por qué razón Los gobiernos de este mundo Están autorizando Leyes Sí Que van en contra Sí De un pacto Establecido por Dios Con Adán y Eva Posteriormente Con Noé Sí ¿Cuál es Ese misterio? Sí Que encierra Desde el Génesis Hasta Apocalipsis 12 Sí Para Dios No hay algo Más sagrado Importante Delicado Sí Que la familia Entonces Lo mismo que pasó En el principio Con los ángeles caídos Que se mezclaron Con las hijas De los hombres Es lo mismo Que están haciendo O están promoviendo Los reyes De este mundo Los presidentes De las naciones Sí Porque La intención De ellos Es autorizar Sí Primero Sí El matrimonio Entre homosexuales Posteriormente Nosotros sabemos Que parte de la agenda Es también autorizar Lo que es el bestialismo La sodomía Y todo aquello Que va Que va En contra De lo establecido De Dios Y corrompe La familia Sí Porque la finalidad De ellos Y lo que voy a compartir Aquí Es Que violen A tus hijos O a tus hijas Sí Corrompiendo Sus almas Y así No puedan Heredar El reino De los cielos Sí Y sean Como en el principio Sí Los tiempos En que La maldad De los hombres Sí O la corrupción De los hombres Atrajo Los juicios De Dios Entonces Tomando Tomando En cuenta Los primeros Ocho minutos Casi Ocho minutos De mi primer video Dale continuidad Sí Vamos a exhibir Que desde Los tiempos De Obama Del 2015 Desde el 2015 Obama Representa Sí El El Cuarto El cuarto Jinete Del apocalipsis Donde venía Con una falsa paz Sí A Promover Las leyes Que van En contra De Dios Sí Y esa Ese jinete Blanco Sí Con arco y flecha Anunciando Una falsa paz No estaba más que Preparando el camino Para que cuando viniera El tratado de paz y seguridad Que justamente ayer empezó Y hoy continuó Sí Donde Jared Kushner El Yerno De Donald Trump Quiere establecer Sí ¿Y qué dice Dios? No va a haber paz ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren Es establecer La paz Sí Autorizando Pero lo que primero quieren Es autorizar Sí Esas leyes Y ya la autorizaron Desde el 2015 Sí Es autorizar Esas leyes Que van en contra Sí De la Biblia Y luego Sí Hacer Un tratado de paz Donde el cual Tú como cristiano No te vas a poder Revelar En contra de ellos Entonces ¿Qué va a hacer Dios En este tiempo? Sí Dice Dios Que cuando Digan Paz y seguridad Vendrá destrucción repentina Entonces ¿Qué quiere dar a entender Todo esto? Sí Que hace cuatro años Estados Unidos Sí Autorizaron Sí Y dispersaron La ley Sodomita Sí Cuatro años Después 2019 Sí En medio De ese tratado De paz Y seguridad Que empezó ayer Y continuó Hoy Finaliza En Yom Kippur Sí Dios Va a Cumplir Sí Sus juicios Apocalipsis 10 El tiempo no será más Es decir Que todas las profecías Que se dieron en 2016 Sí Fueron Como bien dijeron Por ahí muchos cristianos Cuando dijeron Sí Que todas las profecías Que había dicho Efraín Rodríguez Sí Eran mentiras Y otros dijeron No Es que Dios Tuvo misericordia Y detuvo Sí Los juicios La gente no entiende Sí Que las profecías Que se dieron en 2016 Sí No podían cumplirse En el 2016 ¿Por qué? Porque había un requisito El requisito era Que Israel cumpliera 70 años como nación Una generación La primera generación La primera generación Va a perecer Sí Entonces Cumpliéndose las 70 generaciones O una generación Este año 14 de mayo 2019 Todo lo que Dios Anunció en 2016 Se cumple Este 2019 Y curiosamente Sí La Biblia enseña Sí Que lo único que detiene En Jeremías 37 Para que el anticristo Se manifieste Es el ángel de Yahweh O sea El arcángel Miguel Y el arcángel Miguel Conforme enseña El libro de Melquisedec El libro de Enoch Capítulo 80 82 Sí El arcángel Miguel Que es el guía O ángel Que tiene a cargo La estación de primavera Ya fue quitado Y entró en su lugar Helímelec Helímelec Es el encargado O guía Sí De la estación de verano Entonces ¿Qué viene ahorita? Lo que viene ahorita Es el tiempo De angustia Para los Jacob Jacob significa Suplantador Suplantador Si lo escondriñas Te va a mandar Hacia los falsos judíos Que dicen ser judíos Y no lo son Te vas a mandar Directamente A Donald Trump De Tayahu Y a Jared Kushner Donde ellos vienen Como supuestos judíos A darle paz Y seguridad A Israel Mientras que Por otro lado Están autorizando Leyes que van En contra de la Biblia Por eso se dice Que son falsos judíos Sí Porque aún Llamándose Judíos O hombres de Dios ¿Cómo es posible Que estén a favor De esas leyes Que van en contra De los mandamientos De Dios? Sí Eso jamás Te lo van a enseñar En las iglesias Entonces ¿De qué trata Todo esto? Sí Una vez Que digan Paz y seguridad Si todas las Profecías De 2016 Se van a cumplir En este 2019 Dentro de esta estación De verano ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo Esta generación Adultera y perversa Me demanda señal Me pide señal Si quieres saber Si soy el hijo de Dios Pero ninguna señal Le será dada Más que la señal de Jonás Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que de 2016 A 2019 Para Dios Un día es Un año Un día es como mil años Entonces De 2016 A 2019 Se cumplen los tres días De la señal de Jonás En que Jesús Estuvo En el corazón De la tierra O sea Dentro de los abismos O sea En el inframundo ¿Y hacia dónde Te direcciona esto? Todo este asunto Te direcciona A la apertura De los abismos O sea A los tres días De oscuridad O sea Conforme enseña El libro Apocalipsis De Moisés A la visitación De Yahweh O de Dios A la tierra Y esa palabra Visitación Cuando tú la escudriñas En la Biblia Que dice Jerusalén Jerusalén O sea Por no saber El día de tu visitación Si supieras tan solo El día de tu visitación La palabra visitación Si lo escudriñas En el Evangelio armenio De infancia Te manda directamente A María Cuando a la edad De 16 años Fue entregada A José Su guarda Un señor Adulto Maduro Sabio Príncipe de Israel Para que José Guardara La integridad Y sobre todo La integridad de María Y sobre todo La vida de Jesús Si Entonces Cuando tú escudriñas La palabra visitación Ya vas comprendiendo Por qué Dios Si Dijo En las parábolas De las diez vírgenes Cinco insensatas Y cinco prudentes Si Que ahí hay un misterio Y es lo que estamos revelando Y compartimos aquí Donde Donde la parábola De las diez vírgenes Te dice Ojalá y sea Donde las vírgenes prudentes Van a estar preparadas Si Para cuando venga el novio Con sus lámparas Encendidas Si ¿Qué quiere dar a entender Todo esto? ¿Qué quiere dar a entender todo esto? El pasado 8 de octubre 2018 El profeta Carlos Morán Venezolano Dijo Anunció Advirtió A todas las mujeres prudentes Si Que se ungieran sus partes íntimas ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si Porque al venir la guerra Si Se desata El asunto religioso Nosotros sabemos Y tenemos entendimiento Si Que grupos Terroristas Como ISIS Hezbollah Están dentro de México Y al Y al desatarse la guerra Las mujeres Van a ser tomadas Como botín de guerra Como en la antigua Como en la antigüedad En Génesis 6 Como enseña En la Biblia Y aún los otros libros Como los libros de No Si Todas aquellas mujeres Que rechazaron a Dios Si Fueron Tomadas como esposas De parte de los ángeles caídos Entonces La parábola De las 10 Vígenes Enseña Un misterio Si Guarda Un secreto ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Que está celosamente guardado En la parábola De las 10 Vígenes Que todas aquellas mujeres En la actualidad Que todas aquellas mujeres Que no han sido guardadas En santidad Demostrando así su prudencia Que andan en En Infidelidad En adulterio Con Dios Si Donde el hombre Si Es representación Del Señor O sea de Dios Si la mujer no está sujeta Al hombre Tampoco está sujeta a Dios Entonces Toda aquella mujer Que no esté Sujeta al hombre Que esté en adulterio En Infidelidad Va a ser Usada Tomada Como botín de guerra Por eso dice la Biblia Que cinco serán tomadas Y cinco serán ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Si Muchas piensan Y creen Y la iglesia Te enseña Y te miente Al decir Que es el arrebatamiento Es que va a ser tomada Perdón Pero la palabra tomada No se está refiriendo a eso La palabra tomada Se está refiriendo A que vas a ser Usada Tomada Violada Por la Por estos grupos Terroristas Que van a estar Endemoniados Si Cuando venga La guerra Por esa razón El profeta venezolano Carlos Morán Dijo Que se ungieran Sus partes íntimas ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos conocimiento Y lo hemos compartido Si Varias veces Que a través De las violaciones O a través De la esperma O a través Del óvulo Y a través De la matriz Es que los demonios Se adhieren Si A las almas Si Y Son engendrados Y la mujer A través de la matriz Porque crea Hijos Entonces para Dios Es muy importante El asunto del matrimonio Si Por eso está pidiendo Fidelidad Por eso está pidiendo Purificación Por eso está pidiendo Que sean Las mujeres Prudentes Si ¿Por qué? Porque esta estación De verano Si El día 18 de junio Cuatro días antes Hice un live Diciendo Que el 21 de junio Empezaba el tiempo De angustia Para Jacob Si El 21 de junio Entra Entra la estación De Jalimelech Entra el guía Si O ángel Jalimelech Que es Jalimelech Jalimelech Es el ángel caído Que los mazones Veneran Entonces cuando tú Tienes conocimiento De los asuntos De Dios Espirituales Estudios Comprendes Todo esto Pero si no tienes Conocimiento En estos asuntos Jamás lo vas a comprender ¿Si? Entonces ¿Qué nos queda a nosotros? Que por alguna razón Nos metimos a estudiar La Biblia ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda solamente Compartir Y advertirles De lo que viene En estos momentos En estos momentos Se está desarrollando El tema Del tratado De paz y seguridad Donde Lo que Los reyes De este mundo Quieren Es que haya paz Mientras ellos Autorizan Libremente Si Leyes O mandamientos Que van en contra De la Biblia ¿Y qué dice Dios? No Mi espíritu no contenerá Para siempre con el hombre Se acaban los 120 jubileos Y viene juicio ¿Si? ¿Cuándo viene juicio? Cuando finalicen Las 70 generaciones 14 de mayo de 2019 ¿Si? Cuando se ha quitado De en medio El ángel Que no permite Que el anticristo Se manifieste Viene el juicio ¿Cuándo sucedió eso? Al finalizar La primavera Entonces Todo este asunto No es casualidad Que en medio De una fiesta patronal ¿Si? Jared Kushner Vaya con su plan De siglo O del fin del siglo ¿Si? Dentro de estas fiestas Patronales ¿Si? En la estación de verano ¿Si? No es casualidad Porque todos los eventos políticos Tienen un trasfondo espiritual O sea que es parte De un ritual ¿Si? 23, 24 y 25 Dios mio Voy a ver El 20 Ok Voy a compartir algunas Estuve que imprimir Ok En este video En este video En este live Si Hay muchos estudios O revelaciones Que nosotros hemos tenido Y hemos compartido Por ejemplo Vas a encontrar Vas a encontrar Varios Varias revelaciones Si Que nosotros Descodificamos Por ejemplo Si El día 18 Dijimos Que viene Que entraba A la estación de verano Y con ella empezaba La guerra Si Día Hoy estamos A 26 Si Segundo día Del asunto Donde Segundo día Donde Se están tratando En medio oriente Asuntos de paz Y seguridad Si Entonces Los profetas De Dios Tienen que ir En sincronía Con los tiempos De Dios Como en su momento Lo fue Jesús Si Porque Si tu le dices Todo A los hijos De Dios No te lo creen Te lo creen Hasta que sucede Entonces El día 18 El día 18 De junio Advertimos Que el 21 De junio Al entrar a la estación De verano Viene el tiempo De aflicción Para Jacob Si El día 19 Compartimos Que todas las profecías De 2016 Si Que se anunciaron Donde venía La caída de asteroide Donde el asteroide Estaba anunciando La caída De una estrella Donde la estrella Es el Lucifer Donde Lucifer Representa A Helimelec Si La estación De verano Si Entonces Esas profecías Que se dieron En el 2016 Si Estaba encubiertamente La señal de Jonak Es decir Que tres años Después Se iban a cumplir Esas profecías Entonces La profecía De 2016 2019 Si Donde decía Que había una Que caía Un asteroide Si te estaban Direccionando Hacia este tiempo Tres años después Donde posteriormente El profeta Raúl Morales Borges Anunció una fecha Una fecha importante 23 de septiembre La fecha 23 de septiembre Te anunciaba O te direccionaba A la fiesta de Yom Kippur Yom Kippur Es la fiesta Donde se va a coronar Al Mesías O a Jesús Por tal motivo No nos extraña a nosotros Que el Sanedrín Haya lanzado Una morena O una moneda Diciendo Que el Mesías Viene Nada es casualidad Si Que representa Eso para nosotros La fiesta de Yom Kippur Para los que no tienen Entendimiento O conocimiento En estos temas La fiesta de Yom Kippur Representa La fecha En que Te son perdonados O castigados Tus pecados Es decir Que es la fecha Límite O la fiesta Límite Donde Dios Te juzga Y en el libro Miquisede Te enseña Que la fiesta de Yom Kippur Es cuando se corona El Rey ¿Por qué? Porque Jesús Es un Rey sin Corona Entonces Al venir Jesús En la fiesta de Yom Kippur Al finalizar Los 120 jubileos Al finalizar 70 años Como generación De Israel Lo que viene A hacer Jesús Es casarse Con su novia Donde Jesús Es solamente Una figura Del Padre Donde el Padre Es el que elige A la novia Para su hijo Es decir Que toda Aquí es el misterio De la parábola De las 10 vírgenes 5 insensatas Y 5 prudentes Donde Dios Va a utilizar O va a seleccionar O apartó Las mujeres Vírgenes Prudentes Para darlas En casamiento A sus hijos Cuando el venga En Yom Kippur Ese es El misterio Que está guardado Seriosamente guardado Dentro De la parábola De las 10 vírgenes Es decir Que en medio De esta guerra Así como también Dios Utilizó A José Un príncipe Del pueblo De Israel Está en el libro De Evangelio Al medio De la infancia Y el propio Evangelio De Santiago Lo que he compartido ¿Qué es lo que Está haciendo Dios? Está repartiendo A sus doncellas Las doncellas De Dios O las mujeres Que Dios Ha seleccionado La está repartiendo O la está mostrando O la está direccionando Hacia sus guardas Es decir Que Dios No va a dejar Sola A sus doncellas Que ha apartado Para darlas En casamiento Cuando venga Jesús En Yom Kippur Entonces Las mujeres No van a quedar Desamparadas ¿Por qué? Porque Dios Ya les estableció O ya las dirigió A un guarda O a un caballero O a un protector Para que No estén solas Y así como hizo Y operó José Con María Y con Jesús Que fue un guarda Un protector Un caballero Al respetarlas Así mismo Nuevamente Dios está operando Y lo está haciendo Y yo lo entiendo Por toda la situación Que estoy viviendo Por eso lo entiendo Porque tengo Ese conocimiento Y es lo que estoy viviendo Por eso comprendo Que Dios Está entregando A sus doncellas O a las mujeres O a las vírgenes Prudentes Porque así como lo hizo En la antigüedad En los tiempos de Noé Dios seleccionó Esposas O nueras A los hijos De Noé Para que repoblaran La tierra Una vez que fue El juicio O una vez que pasó El juicio Por medio del diluvio Entonces La misma forma Que Dios Operó En los días de Noé Es la misma forma Que Dios Está operando Nuevamente En la actualidad El problema es Que la iglesia Al estar dormida Y no tener Este conocimiento Que fue escondido Fue apartado Y etiquetado Como el libro apócrifo Al no tener Este conocimiento No logra No logra Comprender Cómo Dios Se está moviendo Vas a escuchar De aquí En diez años Siguientes La misma frase De parte De los pastores ¿Sí? Jesús Vuelve pronto Jesús Vuelve pronto Y va a llegar Un momento Que tú como cristiano Te vas a fastidiar ¿Sí? Incluso Vas a apostatar Porque vas a decir Jesús No ha llegado ¿Sí? ¿Y qué es lo que Y qué es lo que pasa Y qué es lo que enseña La Biblia Que mi pueblo Fue destruido Por falta de conocimiento ¿Sí? Y aquí se cumple Un principio Donde Dios Da entendimiento ¿Por qué razón Jesús Lo tuvo que instruir Fuera del sistema religioso ¿Por qué? Porque el sistema religioso De la antigüedad Así como en este tiempo Estaba controlado Sí Estaba controlado En la antigüedad El pueblo de Israel Por medio del Sanedrín Que servía a Roma Es la misma situación Que el pueblo cristiano Está sometido Y controlado A través del cano De Constantino Por lo consiguiente Dios tuvo que tratar Con Jesús Fuera de la iglesia ¿Sí? Darle otra sabiduría Una revelación Distinta ¿Sí? A conforme En su tiempo En su era Lo estaban predicando Los fariseos Y maestros de la ley Entonces Aquí es donde Entramos nosotros ¿Sí? Donde Dios nos saca Del anonimato Y nos obliga A compartir Esta información Para que todos Aquellos Que así como nosotros Han sido Edificados Fuera de la iglesia ¿Sí? Y que tienen Una relación Con Dios ¿Sí? Sepan lo que viene Y estén preparados Pero sobre todo Aquellos padres De familia ¿Sí? Que tienen hijas Sobre todo De la edad de María De 16 años Las cuiden ¿Sí? Como la niña De los ojos ¿Por qué? Porque a Dios Le interesa La mujer Porque por medio De la mujer Es que se puebla Se puebla Se puebla La tierra ¿Sí? Entonces El mensaje De la iglesia Que debería estar Dando ahorita Es Padres Cuiden a sus hijas ¿Sí? De no darlas En casamiento Sin pedir permiso A Dios Si la persona Con el que se van A casar Dios Lo ha autorizado O es elegido O ha sido elegido Probado Y aprobado Por Dios ¿Sí? Eso es lo primero Que la iglesia Debería De enseñar O preparar O decirle A su pueblo ¿Sí? O a su grey Cuiden Padres de familia Cuiden A sus hijas Porque vienen Tiempos de guerra Donde un profeta Carlos Morán De Venezuela El año pasado Dijo Anunció ¿Sí? De que debían Ungirse Las partes Íntimas Las mujeres ¿Por qué? Porque por medio De las violaciones Es que se engendran Demonios ¿Sí? Y esto nos los compartió Y esto que estoy diciendo Y dijo el profeta Carlos Morán Hace tiempo ¿Sí? Hoy precisamente Una hermana No lo confirmó ¿Sí? Diciéndome Que ella Acostumbra A ungirse Sus partes Íntimas Y que desde entonces No tiene pesadillas ¿Sí? Entonces aquí Dios nos da entendimiento Que los espíritus Sucubos O incubos Que son espíritus Sexuales Que atacan A las mujeres Cuando están dormidas Si las atacan Sexualmente Que se les conoce En los ministerios De liberación Como los esposos espirituales ¿Sí? Aquí Esa hermana Me dio entendimiento ¿Sí? Y da mayor A un revelación Porque Dios Le dijo A ese profeta ¿Sí? Que preparara O que las mujeres Se prepararan ¿Sí? Para el tiempo De la guerra Ungiéndose Sus partes Íntimas Por medio De aceite ungido ¿Sí? Porque por medio Del aceite ungido Ungiéndose Sus partes íntimas Es como se van A proteger De asuntos espirituales O de los ataques Sexuales espirituales ¿Sí? No son sueños O pesadillas Cuando una mujer Siente La opresión ¿Sí? De un espíritu Tomándola No son sueños Es real Que se vive En el mundo espiritual ¿Sí? Esto solo Lo van a entender Aquellas personas Que tienen Ministerios de liberación El día 18 y 19 de junio ¿Sí? Hice dos videos Advirtiendo Que a partir Del 21 de junio Venía el tiempo De angustia Para Jacob Al tomar Posesión O control El ángel De la estación De verano ¿Sí? El día 21 ¿Sí? Compartí una publicación Donde dije Ya estamos en guerra Lo que pasa Es que aún no los amen ¿Por qué? Porque en el 2016 ¿Sí? La ONU Anunció ¿Sí? Que Se prepararan Porque ya estábamos En guerra Y aquí se cumple Un principio Lo leo textualmente Hace unas horas Esto lo publicé El 21 de junio De 2016 ¿Sí? Donde Dios nos avisó El 21 de junio ¿Sí? Que lo que De que lo que anunció Dios hace tres años Se va a cumplir este año Entonces hace tres años Señal de Jonás Dios anunció ¿Sí? Que íbamos a entrar en guerra Y compartió una publicación Donde dice Hace unas horas Hace unas horas La ONU declaró El inicio de la tercera guerra mundial Ya todos se preparan El 21 de junio Hice esta publicación Diciendo ¿Sabes qué? Ya estamos en guerra El problema es que ustedes no lo saben ¿Sí? Porque Dios anuncia Con anticipación Lo que va a hacer Hoy siendo Día 26 ¿Sí? Se está desarrollando El tratado de paz y seguridad En Medio Oriente Donde nosotros sabemos Que este año Es la firma Del primer tratado de paz y seguridad También sabemos Que en 2025 A media semana Se quebranta Entonces Esta publicación Lo compartimos Y justamente El día 21 de junio ¿Sí? A la medianoche Yo me entero Y todo el mundo se entera ¿Sí? Que Trump aprobó Ataques contra objetivos En Irán Pero luego Los canceló ¿Sí? Nada es casualidad ¿Sí? Y a nosotros Nos da Confirmación Y mayor entendimiento De lo que estamos diciendo ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad En todo esto? Y no quiero tomar Mucho tiempo Para hacer este live Tengo que trabajar ¿Sí? El pasado El pasado 21 de junio ¿Sí? Dios manda señales Y el pasado 21 de junio ¿Sí? Explotó una refinería En Filadelfia Y el 21 de junio Se anunció Que iba a haber Redadas de inmigración Nosotros comprendimos Por discernimiento Que lo que venía También para Estados Unidos Era lo que se conoce En Apocalipsis Como Sí La iglesia De Filadelfia Que Dios Iba a castigar ¿Sí? A la iglesia De Filadelfia ¿Por qué? Porque en ella Habían falsos judíos Que no lo son ¿Sí? Y esto Nos direccionó Más adelante Con Netanyahu Y Donald Trump Exhibiéndonos Cuál es la función De ellos dos ¿Sí? Donde ellos dos Son precisamente La iglesia De la Filadelfia Donde el pasado 22 de junio Sí Por medio de mi publicación Sí Comparto Información importante Donde El libro de Miki Sedek Te enseña Te revela Ok Se cayó Bueno Ok Se cayó el celular Y se apagó la música Bueno Sí El día 22 de junio Creo que con esto Voy a finalizar Tengo que irme Sí El día 22 de junio 2019 Sí Hice una publicación Donde el libro de Miki Sedek Te revela un misterio Sí Donde dice En el capítulo 5 Del libro de Miki Sedek Versículo 12 al 14 Te dice Como vosotros sabéis Los seis años de prueba Se están agotando Restando a partir de hoy 24 semanas Para el día de la coronación Si vosotros Quisierais Tenerme como rey En lugar de Miki Sedek Aquí está hablando Samael Dice Podré robarle el cetro Sí Apoderándome del reino Samael Comenzó a explicarles Los lanzamientos De la traición Dándoles las debidas Orientaciones Sobre la manera de actuar A partir de aquella fecha Entonces En el versículo 14 Te dice Cuál es la función Que tanto Donald Trump Como Neta Yahu Están cumpliendo Cuál es su papel En todo esto Versículo 14 En referencia Al 14 de Nisan Día en que murió Jesús Dice Necesitamos mantener Una apariencia De fidelidad Al pregamino O sea Los mandamientos de Dios Y al príncipe O sea Jesús Hasta que llegue El momento de actuar El golpe será dado En la noche Que antecede Al día de la coronación A la medianoche Furtivamente Nos asentaremos Nos ausentaremos De Salem O Jerusalén Robarén esa noche El cetro Y juntos O iremos Hacia el profundo valle Donde están las ciudades De Sodoma Y Gomorra Allí Nos armaremos Y marcharemos Contra Jerusalén O Salem Subyugando A nuestros enemigos Acabaremos entonces Con el pergamino Y con todos aquellos Que se rehusaren Rendir obediencia A nuestro gobierno Entonces En el versículo 12 Y 14 El capítulo 5 El libro de Miquicide Te revela un misterio ¿Cuál es el misterio? Que 24 semanas Las 24 semanas Que menciona El libro de Miquicide El capítulo 12 Versículo Capítulo 5 Versículo 12 Te direccionan Te direccionan A la fecha A la fecha A la fecha 23 de septiembre Fecha en que El profeta Puerto ricaño Raúl Morales Borges Anduvo anunciando Raúl Morales Borges En el 2016 Anduvo anunciando Que en la fecha 23 de septiembre Cae un asteroide Pero la fecha 23 de septiembre Está relacionada Con la fiesta De Yom Kippur Son 24 semanas ¿Sí? Y esto encaja A la perfección ¿Sí? Con el día De la coronación De Jesús Encaja A la perfección ¿Sí? Con lo que dice El libro de Miquicide Que a partir De Rosh Hashanah Donde empieza El año Nuevo judío 2025 ¿Sí? 5.780 5.780 ¿Sí? A partir De la fiesta De Rosh Hashanah ¿Sí? O la fiesta De las trompetas Viene La liberación O rescate De Israel Te está hablando Del arrebatamiento No te está hablando Justamente Ahora De este arrebatamiento El arrebatamiento Es al séptimo año Conforme enseña El libro de Miquicide Pero te está hablando De un evento Importante Para Dios Es decir Que Dios Va a salvar A su pueblo Aquellos Que han aceptado A Jesús En Israel ¿Sí? Dentro De las fiestas De Yom Kippur Entre la fiesta De Sukkot ¿Sí? Entonces Esta revelación Es muy profunda Muy importante Porque en este tiempo 26 de junio Se está dando En Medio Oriente El asunto Del tratado De paz Y seguridad Todo Lo que el gobierno De Obama ¿Sí? Hizo Al autorizar ¿Sí? Las leyes Sodomitas Todo Lo que El pueblo Americano ¿Sí? O los reyes O los gobernantes ¿Sí? Que fueron Parte De Y que autorizaron Las leyes Que van En contra Del pergamino O de los mandamientos De Dios Será Castigado O sea Todas Las leyes Que Estados Unidos Autorizó En el 2015 Dentro del gobierno Del falso Ginete De paz Y seguridad ¿Sí? Obama ¿Sí? Van a ser Castigados ¿Sí? En el 2019 Una vez Que se estén tocando Los temas De paz Y seguridad Porque Dios No le va a dar Paz Y seguridad ¿Sí? A los reyes De este mundo Al quebrantar Así como él dice El 1 de Miquisedec El pergamino ¿Sí? Porque están Quebrantando El pacto Que Dios hizo Con Adán y Eva Y con Noé Que es la de Poblar la tierra De hijos Suyos Sí No del diablo Entonces Las palabras Que dijo El presidente Obama El día 26 de junio Un día como hoy Pero hace En el 2015 Cuatro años atrás Donde él dijo Hoy es un gran paso De nuestra marcha Hacia la igualdad Las parejas de gays Y lesbianas Ahora tienen derecho A casarse Como cualquier otra persona Sí Hashtag El amor Ha ganado Y lo que dijo Nancy Pelosi Pelosi La líder demócrata De la Cámara de Representantes De Estados Unidos También se pronunció Sobre la decisión De la superta De la De la Corte Suprema Esta decisión Se trata de crear Un futuro En que las familias Amorosas Incomprometidas Puedan vivir Con dignidad Esto se acerca Esto es Acerca De la libertad Esto es Sobre el amor Esto es Transformador No solo No solo Para las familias LGBT O gay Pero para Todo Estados Unidos No solo Para las familias Gay Sino también Para todo Estados Unidos Afirmó Esta decisión El 15 Será por siempre Recordado Como un momento De cambio En la historia De nuestra nación El día En que La Corte Suprema Afirmó Nuestros valores Centrales De amor Igualdad Injusticia Y justicia Y rechazo Y rechazo A la ignorancia Y la malicia Dijo Bill de Blasio Alcalde de Nueva York La Casa Blanca También celebró En sus páginas De Facebook Y Twitter Y cambio Y cambió Su foto De perfil Por una imagen De la icónica Fachada Vestida De los colores De la bandera LGBT Ok Esa es La paz Y seguridad